Nuestro país se está conectando rápidamente con el mundo, vive tiempos de desarrollo económico y aparentemente hay progresos. También, en una menor medida, busca crear espacios para la actividad cultural, artística y recreativa de sus ciudadanos. Dentro de esos pocos lugares surge el antiguo Hospital San José, en el cual se dan cabida a todo tipo de expresiones, culturales, religiosas, políticas y de índole social, convirtiéndose en un lugar que acoge la esperanza, la alegría y la emoción. Pero este oasis, dentro de esta selva capitalina, es también un testimonio vivo del desarrollo de nuestra historia, plagado de experiencias y recuerdos de más de 100 años, que aún permanecen en sus pasillos. Chile, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, padeció de mortales pestes desde el siglo XVI hasta gran parte del siglo XX. Enfermedades, como la viruela, cólera y tuberculosis, causaron estragos en nuestra sociedad, provocando la muerte de millares de chilenos. La repetición periódica de estas epidemias, cada tres o cuatro años, motivaron el nacimiento de primitivos centros asistenciales para tratamiento y aislamiento a lo largo del país, con la denominación de Lazaretos. Uno de los más importantes fue el Lazaretos del Salvador, luego llamado Hospital San José. Entonces, por eso se le llamó Lazaretos, viene esto de San Lázaro, un hombre muy enfermo, lleno de llagas que aparece en el Evangelio, y que justamente sirve a aquellos que están con enfermedades como terminales, diríamos hoy en día. La construcción se inició en el año 1871, pero el panorama devastador de la época, obligó a ocuparlo al año siguiente, sin estar todavía terminado. Su ubicación, junto al cementerio general, no es una casualidad. Se temía ubicarlo en cualquier barrio donde terminara contagiando a gente sana. Por lo tanto, se construyó con puertas de acceso directo al cementerio, ya que los enfermos de tuberculosis, cólera y viruela eran prácticamente desahuciados. Bueno, la puerta que van a sacar, los fallecían directamente al cementerio para que no llegara el contagio hacia la calle. Eso existió como muchos años, hasta el año 72, por ahí. Nosotros dentro de la ignorancia, por no tener información, pensábamos que no nos íbamos a contaminar, si íbamos todas calladitas, rápidamente en la punta de los pies y no hablábamos, porque si respirábamos pensábamos que nos contaminábamos. Al final, los sacaban para acá, ni a las monjas, a enterrar, a sacarlos a la parte donde eran que daban. Y ahí habían enfermos que pedían permiso para acompañar a su vecino de cama. O sea, que el cama 8, los otros, varios pedían permiso. Y se cuidaban a la monjita y se les aparecían, pero llegaban en la noche curados. Como todos los centros de la época, fue asumido por monjas, las hermanas de la caridad, quienes a diario arriesgaban su vida con el contacto directo con los enfermos. La caridad es salir del acomodo de uno, si uno ama a las personas, servirlas directamente. Entonces, uno confía en que Dios, si Dios la quiere llamar por medio de esa enfermedad, uno lo acepta. Hay varias que murieron, no solamente en ese lazareto, sino que por otras pestes que hubo, el cólera, el tifus, que venían por periodos y como en esos tiempos las enfermedades todas se atacaban por igual, sin una cosa específica, no siempre resultaba, no siempre había sanación. La verdad es que en esa época se carecían de mayores remedios. Los contagiados entraban encomendándose a la imagen de San José que había en el acceso al hospital, a la cual los familiares dejaban velas y flores para que el santo protegiera al enfermo, siendo las religiosas la protección visible. En aquella época no había muchos adelantos, no había grandes antibióticos como ahora, que lo controlan eso. Entonces, eran más los que se morían los que salían de acá. Esa mínima esperanza de sanación poco a poco fue cambiando y el Hospital San José se convirtió en un actor protagónico de la erradicación definitiva de las enfermedades infectocontagiosas en el país. En los años 60 y 70, se orienta como hospital general, con todas sus especialidades, pero también muy modesto y precario, lo que contrastaba con sus hermosos jardines y su emblemática flor de la pluma. Y esto, bueno, representa una época de edificación de un piso con una vegetación muy hermosa que predomina hasta flores de la pluma, con estar en todo su esplendor, realmente son impresionantes. Mucha gente viene aquí exclusivamente a ver esto, como quien va a un parque. Hace muchísimos años yo vine a ver a un enfermo acá, era una enferma terminal y vi que era un lugar sumamente triste. Hace muchos años era un bebé y de ahí no lo vi más y era un lugar que yo evitaba en realidad pasar porque lo encontraba triste. Me daba tristeza pasar por fuera incluso. Venían enfermos terminales, posteriormente un hospital de Tuorculoso, después un hospital general y finalmente el hospital central del área norte. Era un 9 de noviembre de 1996, concurría muy emocionada ese día, iba a conocer a mi primer sobrino. Qué alegría más grande, con tanta emoción, no me daba cuenta de aquel lugar. Era el viejo y triste hospital San José, con sus pasillos silenciosos, quizá escondiendo miles y miles de historias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Cuántas personas habían pasado por ahí? ¿Y cuánta gente enferma había suplicado por una atención médica? Era el hospital de los pobres, así le decía mi madre, quien justamente me fue a parir un 31 de julio de 1961. Y ahí mismo tuvo que morir. No sé, a veces pienso que este hospital me dio alegrías, como también me dio penas, profundas penas. La mayor parte de su estructura estaba deteriorada, antigua, y con muy pocos elementos técnicos y recursos, y recursos físicos para trabajar en forma adecuada. La maternidad era un chiquero. El piso no se sabía del color que era. Sus murallas estaban todas pintadas con rayas, con groserías. No se sabía quién era el médico o el camillero. Para entrar era un largo camino que tierra y piedrecillas. Creo que nunca me gustó. Entraba a la maternidad. Y entraba por la puerta principal de la maternidad. Y yo pensaba, mis adentro, ¿cómo puede venir la gente a tener su bajo acá? En la década de los 80, se le daba el título de Hospital Base de la Zona Norte Metropolitana. Pero ya daba señas de agonizar. Sus instrumentos e instalaciones ya no eran acordes con los nuevos tiempos. Y las condiciones de los enfermos eran cada vez más críticas. Tomamos responsabilidades que no nos corresponden. Y trabajábamos con elementos que no servían para lo que estábamos haciendo, sino que se improvisaban muchas cosas. Y eso ponía en riesgo a los pacientes. Entonces, claro, había un riesgo en no tratarlas. Pero también había un riesgo en tratarlas con elementos que no eran adecuados. Finalmente, en el año 1999, el viejo y querido Hospital San José deja de funcionar para dar paso a un nuevo hospital ubicado al frente del antiguo hospital con modernas instalaciones. Hoy, el viejo San José se ha remozado, transformándose en un centro que contribuye al emerger de una nueva cultura. Donde se integran el arte y la salud, la aproximación a la belleza y la ética, complementando la medicina científica con el desarrollo humano. Existe una necesidad. Y la necesidad de darle espacio a una dimensión de la salud que tal vez es la más importante que está postergada, que es la calidad de vida. Encontrarte con grandes artistas acá, poetas, científicos, pintores. Encontrarnos con verdes, con árboles antiguos, con un lugar de paz y de tranquilidad. Fue maravilloso. Fue decir, uff, aquí podemos recuperar parte de nuestra humanidad. Hoy eres otro y me alegro, pero no quiero caminar más allá. Solo quiero ver lo que hoy veo. Un lugar hermoso, con verdes paisajes, con buenas estructuras y sobre todo, cuando entré por primera vez, sentí que había vida, que había alegría. No importa cómo fuiste ayer, hoy estamos en otro siglo, en otra era. Tú estás vivo, nunca te derrumbaste y eso significa que jamás dejaste de ser Hospital San José. ¡Gracias por ver el video!